Hola que tal, bienvenidos para todos los amigos de nuestra red social con mucho cariño en el día del amor y en el día de la amistad para todos ustedes Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarlas si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido siempre en mi mente? Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé La solución no sé ¿Cómo encontrarlas si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido siempre en mi mente ¿Cómo te olvido siempre en mi mente? De vida mía siempre en mi mente ¿Cómo te olvido siempre en mi mente? ¿Qué voy a hacer? Señor. No sé